¡Adiós! ¡Adiós! Debería haber mirado la sueñar y no llegar al sitio equivocado. Si el ángel me dejó, no me sentó. Me dijo que nadie se muere, el tiempo yo me dejó. No dormí en la fluida en ningún hotel. No tengo ropa limpia en los japonés. No tomaré champán en la bañera de espuma. Y me sube aquí y hasta descubrirme entera. El ángel me tomó un pantalón. Debería haber mirado la sueñar y no llegar al sitio equivocado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!